Queridos hermanos, en este tercer domingo de cuaresma la iglesia nos presenta el camino a seguir para que nuestra vida sea conforme a la voluntad del Padre. El Señor nos invita hoy a vivir en la búsqueda constante de la gloria de Dios, que es el amor, y para eso nos pide rechazar el peligro de hacer de nuestra alma, que es también la casa de Dios, un lugar de mercado. Pidamos en esta celebración para que la cuaresma nos ayude a buscar continuamente nuestro propio interés, sino a vivir sinceramente el amor generoso y solidario. Iniciamos esta celebración cantando. Ahora sí nos ponemos de pie y esperamos a celebrar. Hoy he venido para cantarle a mi Señor, quiero alabarle y darle gracia. Hoy he venido, hoy he venido para cantarle a mi Señor, quiero alabarle y darle gracias por su amor. Canta, 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 baila, 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 como lo hacía el rey David. Yo no sé lo que tú has venido. Yo vine a alabar a Dios, yo vine a alabar a Dios, aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios. Señor te alabó, Señor te alabó. Señor te alabó con todo mi vida. A ver, con alegría. Señor te alabó, Señor te alabó. Dios te está escuchando, hermano. Que suba la alabanza, que baje la bendición Que suba la alabanza, que baje la bendición Que suba, que suba la alabanza, que baje la bendición Que baje por aquí, que baje por allá, que baje a mi corazón Que baje por aquí, que baje por allá, que baje a mi corazón Se mueve, se mueve la mano de Dios para bendecir tu vida Se mueve la mano de Dios, a través tuyo bendice Bendice, bendice, bendice con poder Bendice, bendice, bendice con poder Fuerte la bendición Con poder, bendice, 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 bendice Con bendición cada vez más creciendo Con poder Y quien es el que vive, Cristo es el que vive Y quien es el que reina, Cristo es el que reina Y a su nombre gloria, gloria, gloria Y a su nombre gloria, gloria, gloria Hace fuerte el aplauso al Señor Viva el Señor, viva el Señor Viva la Virgen, viva Jesús Viva el Espíritu Santo Que viene con poder Ya llegó, ya llegó Ese Espíritu Santo Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Lo siento en la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Aquel que caminó Sobre las aguas Aquel que caminó Sobre las aguas Está aquí ¿A dónde? Está a mi lado Está aquí Está a mi lado Como un rayo Cayendo sobre mí Como un rayo Cayendo sobre ti Me quema, me quema, me quemara Te quema, te quema, te quema Me quema, me quema, me quema Te quema, te quema, te quema El Espíritu Santo me hace alabar Yo alabo A ver esas manos levantadas Yo alabo para Cristo el Espíritu Santo Me hace aplaudir Yo aplaudo, yo aplaudo, yo aplaudo Yo aplaudo para Cristo Mira a mi hermano Dígate hermano Como yo aplaudo Como yo aplaudo Todo eso Y todo eso es para Cristo Mira a mi hermano Como yo aplaudo Y todo eso es para Cristo Gracias Señor, decile Gracias Espíritu Santo, decile Gracias Espíritu Santo Gracias, gracias Espíritu Santo Porque me has ungido Me has ungido para una misión Y me has ungido para poder adorarte Alabarte, bendecirte, glorificarte Darte gracias Para ir por todos lados Proclamando la grandeza de Dios Ese es el apóstol del Señor Que vos querés de mí Señor Por eso me unjo Con el Espíritu Santo de Dios Me unjo para que La unción que hay aquí Porque el canto dice Hay una unción Cayendo sobre ti Sobre mí, sobre mí, sobre mí, sobre el mundo Sobre todos aquellos que nos están acompañando De sus casas A través del Face O de diversos lugares del mundo Señor, aquí estamos Para dar una unción Para ungirnos Hay una unción Hay una unción Hay una unción Aquí, cayendo sobre mí Mudándome 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 Cambiando Mi ser Mi espíritu y mi alma Mi espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder del Espíritu Santo Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Si supiéramos, dice el Espíritu Si supieran la divinidad que hay en ustedes Si supieran que yo estoy Adentro de ustedes Dice el Espíritu Santo de Dios Me dejarían Y yo los llenaría de amor Y yo les daría amor Para que ustedes puedan dar siempre Amor Bendita unción Hay una unción Aquí Cayendo sobre mí Sobre ti Sobre ti Mudándome Cambiando Mi ser Hay una unción A ti Cayendo sobre mí Mudándome Mudándome Cambiando Cambiando Mi ser Mi espíritu Y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida Nunca más será igual Mi espíritu Mi espíritu y mi alma Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Los que oran en lengua Vamos Espíritu de novedad Espíritu de vida Fluje Espíritu de Jesús Riega la tierra en sequía Riega el corazón roto Fluje Como el río Flue Luz de Jesús Como lluvia caerá Cual rocío Los montes y valles Cubrirá y la gloria del Señor por doquier cundirá y el Espíritu de Dios vendrá. Gracias Señor, gracias por esta unción, porque el Espíritu Santo quiere explotar de adentro de nosotros, no quiere pasar desapercibido. A los gritos, a los gritos está adentro el Espíritu diciéndonos déjenme salir, déjenme esplayarme, déjenme evangelizar, déjenme dar lo que hay acá adentro. Toda esa riqueza que vos y yo hermano, donde quiera que estés, tenemos. Por eso vamos a ungirnos para la Santa Misa pidiendo y suplicando y dando gracias por todas las intenciones de todos ustedes y mías, por todos los que nos están siguiendo y celebrando con nosotros desde ahí, desde las iglesias domésticas, o tal vez de un auto, tal vez de un trabajo, tal vez solo desde una plaza. Vaya a saber dónde vos estás hermano, hermana. Nosotros estamos aquí en este lugarcito, pero vos nos estás acompañando de muchos lugares del mundo. Vamos a presentar en esta misa a una bebé, Clara Esperanza se llama, y la hemos esperado mucho y hemos rezado mucho en esta comunidad por ella. ¿Dónde está la Clarita? ¿Dónde la tienen? A ver, levante la manito, ahí atrás de la cosa. Bien, después en un momento de la misa, o después de la misa, presentamos, pero ahora ya la estamos presentando en el Templo de Dios. Un aplauso para Clarita, para su vida. Bienvenida, Clara, bienvenida a la iglesia. En lo que sería su cumpleaños, número 18, y lo está cumpliendo acá entre nosotros y lo está cumpliendo en el cielo. En nuestro corazón, Guillermina, aquí está, también un aplauso para ella, y está en el cielo esta santita que pasó por aquí y que la pudimos conocer, y que cumplió sus 15 años aquí, ahí estaba ella sentadita, cumpliendo sus 15 años. Hoy ya está en el cielo, hermanos queridos, con sus frescos 18 años de vida. Amén. Vamos a entrar en la misa, Javiercito. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y del Espíritu Santo, estamos aquí para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición, para alabar y agradecer, bendecir y adorar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición. El Señor que nos lleva de la manito, por el desierto, 40 días, de la mano del ayuno, de la mano de la oración, y de la mano de las buenas obras, esté en cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos queridos, Jesús dijo, no ayunen, no oren, ni hagan penitencia, no hagan limosna, no hagan servicio, como los fariseos. Entonces vos tenés que decir, como los fariseos, no. A ver, como los fariseos, no. Ni el ayuno, no, tiene que ser farisaico. La oración no tiene que ser farisaica, y el servicio a los demás, llamado limosna, el servicio a los demás, la obra de caridad a los demás, no debe ser farisaico. Y para eso el Espíritu Santo te dice, che, eu, me tenés que dar bolilla a mí. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, nos está llamando y nos está diciendo, eu, vos estás haciendo todo solo. Y te está saliendo farisaicamente, porque en vez de un bife te comes una ballena, porque en vez de una buena obra te crees que es nada más que estar arrodillado, porque no das limosna como debería a los demás. Y eso el Espíritu Santo se entristece, de que nosotros no le llevemos el apunte. Ahora sí, hermanos queridos, llevándole el apunte al Espíritu Santo, entramos en el desierto de nuestro corazón, solos con Jesús, para hablar con Él, para decirle al Señor, quiero ir de tu mano. Perdón, perdóname, Señor, ante ti, ante ti, yo pequé, perdóname, Señor. Ayunos farisaicos, no, perdón, Señor, por todos los ayunos que he hecho farisaicamente, falsamente, por todo ese ayuno que no sirvió para nada, por ese ayuno que fuimos solos y que no tuvimos con Dios, por todas las oraciones en las que nos hemos hablado a nosotros mismos, tal vez jamás hemos hecho oración verdadera, porque vamos solos, porque creemos que la oración la armamos nosotros y no son más que oraciones humanas, oraciones que no tienen sentido. Es un bla, bla, la oración cuando no está el Espíritu Santo invocado y hasta allí, es un bla, 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 pero no es una oración verdadera. No es una oración divina. Perdón, Señor, por todas las falsas oraciones que te rezamos. Y también, Señor, perdónanos por todas esas obras de caridad, las que no hicimos, que son la mayoría, y las que hicimos pero las hicimos mal, para ser vistos, para tener algún provecho humano, algún provecho de la tierra, para que me digan algo, para que me aplaudan, para que me reconozcan, para que me digan qué bueno que sos, qué buena que sos, Señor, perdón por todas las buenas obras, que las hicimos malas, que las arruinamos. Perdón, perdón, perdóname, Señor, ante ti, ante ti, yo pequé, yo pequé, perdóname, perdóname, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, llene nuestro corazón de perdón y nos lleve a la vida eterna. Amén. Los que quieran y puedan, abran las manitos, hermano. Nos vamos a unir a la oración de Guillermina y de todos los del cielo. Padre de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado. Mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez y debilidad, para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes nos humillamos interiormente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, hermanos, apaguemos los celulares, no se olviden. Vamos a la palabra de Dios, Javier, cantando. Que me hable tu palabra, necesito hoy, Señor, de tu alimento. Desfallezco en la tormenta, clamo por tu amor. Que me hable tu palabra. Esta primera lectura describe los diez mandamientos de que son una prueba del amor que Dios nos tiene y una orientación para vivir felices. Lectura del libro del Éxodo. Dios pronunció estas palabras. Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba, en el cielo o abajo en la tierra, o debajo de la tierra, o en las aguas. No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor, tu Dios, un Dios celoso que castigó la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Si ellos me aborrecen y tengo misericordia a lo largo de mil generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos. No pronunciarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante seis días trabajarás y harás todas tus tareas. Pero el séptimo es día de descanso en honor del Señor, tu Dios. En Él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades. Porque en seis días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo aclamamos, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, reconforte el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Son más atrayentes que el oro, que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo del panal. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. San Pablo nos invita a elevar nuestra mirada y contemplar la cruz de Jesús, que en este tiempo de cuaresma tiene un significado especial. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de la sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de hoy, contemplamos a Jesús actuando con la autoridad que su condición de Hijo de Dios le da. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas, y dijo a los vendedores de palomas, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron, ¿qué signos nos das para obrar así? Jesús les respondió, destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron, han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso Dios, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos amados. Seguimos en esta cuaresma purificándonos, hermanos, para poder hacer el gran salto, el gran cambio de la vida. Para verdaderamente, de una vez por todas, salir de la tristeza, de la pesadumbre, de eso que nos carga un yugo pesado, feo, malo, triste para llegar a la alegría de Dios, para llegar a la libertad de Dios, para llegar, hermanos queridos, a eso que no tiene límites y que es el gozo de estar con Dios, amor, con ese Dios grande y poderoso que fíjense que ni siquiera se limitó a decir, no, yo les mando cualquier cosa, menos a mi hijo. Arréglensela sola. Él no. Él no se quedó con su hijo. Lo mandó también. Lo mandó porque él quería salvarnos. ¿Qué quería hacer? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Nosotros, hermanos, esa es la alegría de Dios, que nosotros nos salvemos, que nosotros aceptemos su amor, que nosotros sepamos que Él está enloquecido por salvarnos, que todo lo que hace en la vida Dios es para salvarnos, salvarnos de una vida entonces triste, de la esclavitud, como el pueblo judío que estaba esclavo del faraón y llevarnos a esa tierra prometida, que no por ser católicos decimos, yo ya sé cuál es la tierra prometida, ya está. La tenemos que gozar. Y eso lo tenemos que llevar también a nuestros gestos, a nuestras palabras, sobre todo a nuestra cara. Ya no debemos vivir en Viernes Santo. Debemos vivir, hermanos, en resurrección y en vida. Yo me acuerdo, porque yo soy más viejito que muchos de ustedes, que en cuaresma los católicos hacían muchas cosas para parecer que estaban muy tristes, para parecer que había que llorar mucho porque Jesús murió por nosotros, teníamos que castigarnos, algunos se ponían cilicio, otros se pegaban así con disciplinas, otros decían, mirá, no escuchés ni radio, no escuchés televisión, no hagas absolutamente nada, no jugués a la pelota. Todo era como para estar bien triste. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto por nosotros. Hermanos queridos, los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Y si hay algo que nosotros debemos mostrarle al mundo es que para nosotros pensar en Jesús no es una cosa triste. Hacer un ayuno nos da una alegría sin límites. Hacer una buena obra, una penitencia, una buena obra con la gente, eso nos da la mayor alegría del mundo. que orar, que orar nos da alegría cuando lo hacemos bien. Por eso es que no hay que ser fariseo, no hay que vivir como en Viernes Santo, hay que vivir con el resucitado, hay que vivir con Jesús. Y de acá sale una de las cosas que dice San Pablo, la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. ¿Cómo dice? La locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. A ver, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. ¿Cuál es la locura de Dios, hermanos queridos? Que Él cambia preciosuras por mugre. Él cambió a su Hijo, hermanos queridos, por la mugre de nuestros pecados, por nuestros delitos, por todas las cosas sucias que hacemos hombres y mujeres de la tierra. Él envió lo más lindo que Él tenía. Esa es la locura de Dios. Y dice, la sabiduría, la debilidad, perdón, de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Yo leí hace muy poquitito en unas cosas que tenemos todos por internet. Esto de ser sacerdote, profeta y rey. ¿Por qué lo leí? Porque Monseñor Barba los otros días manda el decreto de que nosotros, los católicos de acá de San Luis, vamos a vivir durante este año que también coincide con el de San José, vamos a vivir un jubileo bautismal. ¿Qué vamos a vivir? Un jubileo bautismal. Es un profundizar sobre el bautismo. Es darle la importancia que tal vez ni vos ni yo le dimos nunca al bautismo. Yo pregunto acá en los bautismos porque le digo a los padrinos y madrinas que le tienen que decir al niño cuándo fue bautizado. Si quiere el día del bautismo que le digan y que se lo festejen. Y yo le pregunto padrinos, madrinas, todos los que vienen acá a los bautismos les pregunto si alguien sabe cuántos son los que saben el día de su bautismo. Dos, tres, cuatro. Miren, ¿cuántos de ustedes saben el día del bautismo? Levanten la mano con sinceridad. Miren, de acá nada más que tres. De acá uno. Una nada más. Cuatro van. ¿De allá? ¿Ninguno? Ninguno. ¿De ahí? ¿Y de allá? Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Miren, ocho a diez personas nada más de acá, de los que estamos sabe cuándo fue bautizado. Todos los demás ni siquiera se han calentado de ir a la iglesia donde fueron bautizados y decían che, ¿cuándo me bauticé yo? Mirá si alguien te pregunta oh, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Sabés que no sé? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo quedaría ese papá y esa mamá? Serían unos inservibles si no nos hubieran dicho cuándo nacimos. Qué feo, ¿no? Que nunca te hayan festejado el cumpleaños. Que no te hayan querido ni tu padre ni tu madre. Qué feo. Es que ni papá ni mamá ni padrino ni madrina nos dijeron cuándo habíamos sido bautizados. Yo a los dieciocho años cuando tuve que entrar al seminario me pidieron el certificado de bautismo y fui a la catedral y recién me enteré que yo había sido bautizado el cuatro de diciembre. Tráiganme regalos porque ese es el día de mi bautismo. Bueno, fíjense cómo cómo ahí empiezo a ver porque claro Monseñor Barba pone que lo único fíjense los católicos festejando el jubileo porque Monseñor Barba dijo el jubileo bautismal lo único que hay que presentar es el documento del niño. ¡Bien! No nos van a jorobar más por los certificados ni nada. ¡Bien! ¡Bárbaro! Y también no tiene ningún costo solamente pueden colaborar. ¡Bien! Imaginate decirle a los católicos eso. Con lo tacaños que somos decirle es sin costo. ¡Bárbaro! ¿Para qué vamos? ¿Para qué vamos a contribuir con la iglesia si la iglesia la mantiene el Estado? ¿Eh? Acá viene Alberto Rodríguez y me paga la luz, me paga el gas, me pagan todo. Hermano, ustedes pagan la luz de acá. Nadie nos paga la luz. Ustedes pagan el teléfono, ustedes pagan todas las cosas que ustedes ven aquí las paga ustedes, no el Estado. Ustedes. Porque a la iglesia ya no tiene esos privilegios. ¿Me entiende? Pero claro, el católico le dicen no, usted no tiene que pagar nada. Y ¡Bien! No tengo que dar nada. Católicos que no vienen nunca a misa no ofrendan ni saben lo que uno ofrenda en el altar. Les tenemos que enseñar a ofrendar. Les tenemos que enseñar que acá no hay católicos vagos. No hay católicos de primera que tienen que hacer todo, poner todo y otros que vienen nada más que a ver cómo está el espectáculo. Esto no es una película. Acá estamos todos incluidos hermanos. Y el bautismo nos ha abierto las puertas de la iglesia. Y a la iglesia la bancamos entre todos. Y por eso estuve leyendo lo más lindo el bautismo. Las riquezas del bautismo. Yo tengo una pregunta. A ver, aparte de mí ¿hay alguna acá algún otro sacerdote? Levante la mano. A ver, ahí no hay ningún sacerdote. Acá tampoco. Acá dos, tres, cuatro y acá cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ves que no entendiste nada de tu bautismo? ¿Ves que no sabes que sos sacerdote desde tu bautismo? ¿Ves que no sabes que nadie te lo dijo ni este sanguango de este padre hace trece años que venís acá y no sabes que sos sacerdote? Solamente ocho, diez saben que son sacerdotes. ¿Ves? ¿Ves como yo te tengo que enseñar? ¿Ves como todos los sacerdotes que han pasado nunca te enseñaron que vos sos sacerdote? Y si vos no sabes que sos sacerdote nunca vas a ejercer de sacerdote porque no sabes que lo sos. Sos profeta también. Sos rey también. Y en eso hay que profundizar. ¿Qué quiere decir y qué tengo que hacer yo laico de la iglesia bautizado? ¿Qué tengo que hacer con mi sacerdocio? ¿Qué tengo que hacer con ser profeta? ¿Qué tengo que hacer por ser rey? Y ahora lo engancho con esto porque hay algo que yo aprendí hace dos, tres días. Cuando fui a la popular, fui a la popular el viernes y leí la parte que decía de por qué sos rey. Y fíjate vos lo que me enseñó ahí. El reinado, el reinado, el que vos seas reina, el que vos seas rey, ¿sabes por qué se da? Por el servicio. ¿Qué dijo Jesús cuando le dijeron Señor, ¿quién va a ser el primero, el más importante en el reino tuyo? Y Jesús dijo el más importante en el reino mío. ¿Saben quién es? El que sirve. El que sirve, el que va debajo de todo, el último. Ese es el primero en mi reino. Y les dijo, acá en la tierra, los reyes poderosos vienen y los oprimen. Les hacen sentir su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes, el que quiera ser el primero, que sea el último. Y el que quiera ser el más grande, que se haga el esclavo de todos. Por eso, el reinado de un católico bautizado en este jubileo bautismal que ha propuesto nuestro obispo, es el servicio. Mientras más servidor yo sea, más rey soy. Más rey soy. Tengo más autoridad. Si yo soy un inservible, si yo no sirvo, no tengo autoridad. No tengo autoridad para hablar, para predicar, para nada. En cambio, cuando yo sirvo, tengo autoridad. Dios me da a través del servicio el poder, la autoridad espiritual para poder decir a todo el mundo dónde está el gozo de ser cristiano. Está en el servicio. Está en el servicio. ¿Dónde está el gozo de ser cristiano? En el servicio. En servir a los demás. Si yo sirvo, soy el más grande. Entendí por qué soy rey. Qué lindo es tener un pueblo de reyes. Qué lindo, hermanos queridos. Nuestra coronita es el servicio. Acá la corona que yo tengo, la corona real, se llama serviste al prójimo. Hiciste algo por los demás. Ahí está el servicio. Qué lindo entonces lo que dice Jesús. La debilidad de Dios es más fuerte que todas las fuerzas humanas. Cuando uno se pone de servidor, cuando uno viene acá, hermanos queridos, y hace lo que los otros no les gusta hacer, por ejemplo, limpiar los pisos, limpiar los bancos, siempre que se llueve, acá se llueve más adentro que afuera. y uno viene antes y dice, voy a ir a limpiar mi iglesia porque seguramente llovió y debe estar mojada. Voy a venir a limpiar. Ese es el rey. Te estás poniendo la corona. Estás haciendo lo que los otros no quieren hacer. Si vos venís y decís, bueno, en la iglesia sabes lo que voy a hacer, voy a ir y voy a ver cómo están los baños para que cuando vengan mis hermanos y usen los baños, ahí van a encontrar un baño limpio porque te estás poniendo la corona de reina, la corona de rey. Los otros, ¿qué le van a decir humanamente? Mirá ese fregón, esa fregona, mirá, está limpiando el baño, debe ser un empleado. Pero vos vas a saber que mientras más hagas lo que los otros no hacen, más rey, más rey vas a ser, más autoridad vas a tener. Un día el padre Escucha de Feliz Memoria en el seminario me dijo, Aníbal, cuando vos quieras que nadie te envidie, que los otros curan o te envidien, agarrá lo que los otros no quieren agarrar. Anda al hospital, a las clínicas, nadie te va a querer sacar ese trabajo. Anda a los hogarcitos, anda allá donde tenés que limpiar la cola de un niño, ahí, nadie te va a querer sacar ese puesto. Los puestos, hermanos, donde hay reyes, verdaderos reyes, verdaderas reinas, no los quieren los mediocres, no los quieren aquellos que ven todo humanamente, por supuesto que no van a querer eso, van a querer venir perfumaditos al final, pero no van a querer eso. Ahí está el rey, ahí está el gozo del servicio. Jesús lo aclaró, el que quiera ser el primero, que sea el último, y el que quiera ser el más grande, que se haga esclavo de todos. Amén. Que la sabiduría de Dios, entonces, entre nosotros en esta cuaresma, hermanos, y que salgamos victoriosos de esta cuaresma, como salió el pueblo de Israel, de Egipto, después de haber estado esclavizado tanto tiempo, y salió victorioso, gozoso, hacia aquella patria que Dios les prometía, hacia la tierra prometida, así que vos y yo salgamos de la cuaresma victoriosos, habiendo hecho una verdadera Pascua, que así sea. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a rezar nuestro credo, vamos a cargar las pilas espirituales, las pilas de la fe, vamos a decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Agradeciendo, hermanos queridos, todos los bienes que han venido del cielo, agradeciendo que cada día vemos más las cosas de Dios, vamos a implorar por las necesidades de nuestro prójimo, a cada intención suplicamos, te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor, para que en esta cuaresma se propicie en el seno de la Iglesia un auténtico camino de conversión y reconciliación, oremos, te lo pedimos Señor, por el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel, elegidos por Dios para predicar la palabra de Dios, para que transmitan con fe y esperanza la sabiduría de la cruz, oremos, te lo pedimos Señor, para quienes sufren a causa de la enfermedad, la pobreza, la soledad y el desamparo, oremos, te lo pedimos Señor, para que en esta cuaresma acudamos a la reconciliación con renovada esperanza y podamos saborear la infinita misericordia del Padre, oremos, te lo pedimos Señor, para que cada uno de nosotros viva este tiempo cuaresmal, dando testimonio de nuestra fe, oremos, te lo pedimos Señor, para que saboreemos hermanos las riquezas del bautismo que un día nos injertó en la iglesia, oremos, te lo pedimos Señor, para que sepamos verdaderamente la mano del Espíritu ejercer nuestro sacerdocio, profecía y reyesía, oremos, te lo pedimos Señor, para que enseñemos a los demás lo que aprendemos nosotros, oremos, te lo pedimos Señor, vamos a rezar por el alma de Guillermina y de todos los niños difuntos, oremos, te lo pedimos Señor, vamos a rezar por Clarita y por todos los nuevos cristianos, oremos, te lo pedimos Señor, y todo esto lo ponemos en el corazón de nuestra tierna madre, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén, tome el asiento hermanos queridos, ahora vamos a pedirle al Espíritu Santo que ofrende también en nosotros, recién les hablaba de algo que es impresionante, la riqueza que nosotros tenemos en el bautismo hermanos, y una de las riquezas es poder darle a Dios cosas de hombres y a los hombres cosas de Dios, este intercambio hermanos se hace de una forma muy especial en las ofrendas, Jesús sanó a un enfermo y le dijo anda y da la ofrenda que te corresponde dar, que tenés obligación de dar en el templo, vos no es que si querés da la ofrenda y si no querés no da la ofrenda, vos tenés la obligación de dar la ofrenda, ¿por qué? porque la ofrenda esta no se la das al Padre Aníbal, ni siquiera se la das al Inmaculado Corazón, se la estás dando a Dios y si vos sos puro en tus pensamientos, Dios es el único que ve tu ofrenda, ¿amén? levantamos la ofrenda, Dios de bondad y de misericordia, Señor, tenemos que aprender a diezmar, Señor, tenemos que aprender que nuestra ofrenda es para ti, Señor, y que depositada en tu corazón se hace eterna, de tal forma, Señor, que eternamente nos vas a estar bendiciendo por estas ofrendas que estamos dando en este momento, que la bendición venga grande y poderosa, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Hágalo. Junto con el pan y el vino, presentemos al Señor nuestras vidas para que seamos para el mundo el rostro de la misericordia y la bondad del Padre. un espirro de la misericordia para que seamos presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, el vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre, Señor. Oren de pie, hermanos queridos, para que este sacrificio mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Los que podamos abramos nuestras manos para ofrecer las ofrendas de nuestra vida. Señor, por este sacrificio concédenos que así como te pedimos perdón por nuestros pecados sepamos también perdonar las faltas de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. No se escuchó nada. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones a dominar nuestro orgullo e imitar así tu gran generosidad compartiendo nuestros bienes con los más necesitados. Por eso con la multitud de los ángeles te alabamos diciendo a una sola voz. Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria canten todos hermanos fuerza Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor a la Santísima Trinidad santo, santo, santo Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana, oh Señor Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana, oh Señor bendito es el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para Él con todos los santos cantamos bendito es el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para Él con todos los santos cantamos para Él Hosana, Hosana Hosana, Hosana Hosana sálvanos, sálvanos, sálvanos Hosana, oh Señor El pueblo dice, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor, sálvanos. Sálvanos Señor, sálvanos. Nos vamos a poner de rodillas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión plena del Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando era entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor Dios mío, Señor mío y Dios mío, a ese Dios grande y poderoso que se llama Jesús, Jesús, nos vamos a poner de pie y le vamos a cantar. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, Señor, y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, en especial de Guillermina, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. También pidamos por el Padre José Mendiano, que falleció esta semana. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, pedimos por todos los enfermos, necesitados, ancianos, los más débiles de la tierra. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José, su amado Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que nos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo. Con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos el Padre Nuestro como verdaderos hermanos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. En la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, líbranos de todos los males. No nos dejes caer en la tentación, en la tentación del desaliento, en la tentación del resentimiento, del dedo acusador de los demás, de la violencia, Señor. No nos dejes caer en la tentación, Señor, de culpar a los demás de los males que nos pasan. No nos dejes caer en la tentación, Señor, de ser fariseos. No nos dejes caer en ninguna tentación. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Lo tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre, en cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a cantarle al Cordero de Dios, todos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios Salvador, el que quita el pecado del mundo, el que nos da la plena felicidad. Dichosos los invitados a este banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los que van a comulgar en la mano, hermanos queridos, pónganse alcohol, límpiense, purifíquense bien las manos con alcohol, por favor. Y todos, acuérdense, los que van a comulgar, bájense, por favor, el barbijo. Que la presencia de Jesús en la Eucaristía fortalezca nuestra fe, consolida nuestra esperanza y nos haga crecer en la caridad. Dios nos ha reunido junto a Él. Dios nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la palabra y el perdón y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la palabra y el perdón y en el vino y pan, su corazón. Y en el vino y pan, su corazón. Mi alimento eres tú, Señor. Mi alimento eres tú, Señor. Mi alimento eres tú, Señor. Mi alimento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi eucaristía eres tú, Señor. Mi eucaristía eres tú, Señor. Mi eucaristía eres tú, Señor. Mi eucaristía eres tú. Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Mi alegría eres tú, Señor Mi alegría eres tú, Señor Mi alegría eres tú, Señor Mi alegría eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Hermanos, ahora les voy a pedir que nos quedemos o arrodillados o de pie Porque vamos a cambiar la Eucaristía de la Capilla de Adoración Permanente Amén 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 Y la Virgen concebida sin pecado original Y la Virgen concebida sin pecado original Celebremos con fe viva este pan angélico Y la Virgen concebida sin pecado original Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar Y la Virgen concebida sin pecado original Y la Virgen concebida sin pecado original Celebremos con fe viva este pan angélico Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal Es Jesús sacramentado, Dios eterno e inmortal Y la Virgen concebida sin pecado original Y la Virgen concebida sin pecado original Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que le hablo y me puedes oír Dios está aquí Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que le hablo y me puedes oír Digno eres de gloria y alabanzas Levantamos nuestras manos y cantamos oh Señor Todos juntos, digno eres de gloria Digno eres de gloria y alabanzas Levantamos nuestras manos y cantamos oh Señor Grande eres tú, grande eres tú Maravillas haces tú, no hay otro como tú Grande eres tú, maravillas haces tú No hay otro como tú No hay otro como tú Y mientras purificamos hermanos Pueden tomar asiento un instante Queremos presentar una niña A Clarita, vengan, vengan sus padres Su hermana también, su hermano Vengan aquí, pónganse aquí Un día a Jesús Lo llevaron Lo llevaron José Y María Lo llevaron al templo Para ser presentado Hoy a Clarita la hemos traído al templo Para que poder presentarla Clarita no sabe lo que está pasando Nosotros sí, hermano Venimos a pedir la bendición del cielo Venimos a pedir la protección de María Santísima Sobre ella y toda su familia Para que se mantengan muy unidos Unidos en la fe Unidos en el amor Unidos también en todo lo que habíamos hablado Sobre el servicio Y que hagan de esta niña Cada uno viene con una misión a la tierra Que ella pueda cumplir la misión Que Dios le encomienda Desde este momento para siempre Y que sea una niña Que alabe, que bendiga a su Dios todos los días Que ame intensamente Que haya en ella entonces Siempre esa luz Porque somos hechos hijos de la luz Toda la comunidad va a levantar la mano un segundito Dios de bondad y Dios de misericordia Derrama abundantes bendiciones, Señor Como derramaste la bendición grande Y la unción sobre Jesús También derrama sobre Clarita, Señor Esta bendición que viene de lo alto Y que se produzca en ella Una sanación, una liberación, Señor De todo aquello que le pueda estar haciendo daño, Señor Ahora y durante toda la vida Sea ella iglesia y sea hecha por nosotros Miembro de esta iglesia Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Téngamelo Voy a presentarla Vamos a presentarla como la presentó Aquel justo Simeón Como la presentó la profetisa Ana Ante el Señor Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Rueda por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén De nada Bendiciones para toda la familia Gracias, Señor Siéntense, hermanitos queridos Gracias, gracias, chicos Muchas gracias Queridos míos Algunos avisitos parroquiales Ya nos vamos Perdón las demoras Cáritas Recuerden Que necesitan mucha gente Todos los lunes a las 15.30 A 16.30 Pueden venir Todos ustedes a ayudar Para atender a la gente A nuestros hermanitos Que vienen a solicitar nuestra ayuda Para que ustedes mismos Si somos muchos en Cáritas Nos damos cuenta de las necesidades Si nunca venimos a Cáritas No nos damos cuenta Parece que no hay ninguna necesidad Vengamos Vengamos Ayudemos En Cáritas Hermanos amados También vamos a agradecer mucho La colaboración Y las donaciones Que ya han hecho Acá Para los huevitos de Pascua Que vamos a regalar Durante las misas De la Pascua Los que quieran colaborar Con los comestibles O con las donaciones De dinero Allá A Miriam Levantá la mano Miriam Le dan a ella Para que podamos hacer Estos huevitos de Pascua El 19 A las 18 Santo Rosario Y novena A las 18 30 6 media La tarde Los esperamos Todos los que quieran Para hacer la novena El 17 De este miércoles Al otro El 17 Va a estar con nosotros Nuestro obispo Y va a celebrar La misa El 19 Vamos a tener Una caravana Antes de la misa Para poder Con la imagen De San José Pasar bendiciendo Todos los hogares De primero De mayo Es el año De San José Y comienza La novena De San José Síganla también A través de los medios Hermanos La comunidad De San José También tiene su face Capilla San José Obrero San Luis Y a través de eso También pueden seguir Ustedes Las misas Compártanlo hermanos Hagan la difusión Por favor Amén Oremos Padre Alimentados en la tierra Con el pan del cielo Anticipo De la eterna salvación Te suplicamos Que lleves A su plenitud El misterio Que se realiza En nosotros Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Hermanos queridos Vamos a agachar Un poquito Nuestra cabeza Señor bendice A tus fieles Y protégelos Constantemente Haz que se identifiquen De tal modo Con el evangelio De tu hijo Que anhelen siempre Aquella gloria Con la que se mostró A los apóstoles Y que puedan Alcanzarla felizmente Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Esté con ustedes Con tu espíritu La bendición amorosa De Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Permanezca Para siempre Amén Hermanitos queridos Podemos quedar En paz Gracias a Dios Y saben que Un angelito Está en el cielo Guillermina Festejó con nosotros Sus 15 años Y le cantamos En aquel momento El cumpleaños feliz Hoy también Que está en el cielo Se lo cantamos Para vos Guillermina Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Guillermina Al lado de la Virgen De tu Virgen De San José De Jesús De Los Ángeles Que los cumplas Feliz Que los cumplas Para siempre Guillermina Te recordamos Con gran alegría Te llevamos En el corazón Una bendición Grande Para esta iglesia Que los cumplas Feliz Fuerte el aplauso Para ella Para todos los niños Que como ángeles Celebran la grandeza De Dios Cantamos Ya llegó Ya llegó El Espíritu Santo Ya llegó Ya llegó Ya llegó El Espíritu Santo